Los Siete Pecados Capitales es el segundo montaje de la compañía, con una exitosa temporada de 15 funciones en la versión 2005 del Festival Internacional Teatro Emil. Esta obra, junto a Doctor Mortis, el testamento del señor Torres, fue seleccionada por Fondar 2005 para realizar una gira en la tercera y cuarta región del norte de Chile durante el mes de noviembre 2005. Gracias por ver el video.